Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis muy muy bien y seáis muy felices Bueno, hoy estoy muy contenta y es que os traigo un remedio casero para hacer crecer el cabello, fortalecerlo También es muy bueno para la capa, reparar las puntas y en sí todo el cabello Y por supuesto que el crecimiento sea mucho más rápido y te crezca el cabello más sano y mejor Así que sin más esperar voy a mostraros este remedio que os va a encantar con tan solo 3 ingredientes Para este remedio vamos a necesitar por supuesto nuestro aloe vera, la sábila del aloe vera Que es buenísima para que se estabilice el pH del cuero cabelludo, ayudando a que tu cabello crezca más y fortaleciéndolo También mejora la circulación con lo que tu cabello estará más nutrido y crecerá a mayor velocidad El gel del aloe vera además es un gran hidratante, lo cual mejora también la sensación de tu pelo al tacto Glicerina líquida, mis amores, esta la he comprado en Amazon, también podéis encontrarla en farmacias, nervolarios Es buenísima ya que estimula el crecimiento del cabello, ayuda a peinarse, aporta brillo a las hebras del cabello También elimina el encrespamiento o frizz, soluciona los problemas de caspa y combate la sequedad excesiva del cuero cabelludo Es súper bueno, también podéis añadirle una cucharada a vuestro champú y vais a alucinar Y aceite de almendras, que promueve el crecimiento del pelo, lo fortalece y reduce las puntas abiertas Ya que ayuda a hidratar muchísimo el cabello Si no tenéis podéis utilizar aceite de oliva, aceite de argán o aceite de coco Bueno mis amores, ahora lo que vamos a hacer es extraer el gel del aloe vera Yo como ya sabéis, os he explicado en muchos vídeos, lo dejo toda la noche repasar en agua para que se elimine todo el yodo Fijaos que maravilla, cuantísimo gel Mis amores, os aconsejo que no tiréis las hojas, ya que aún contienen gel Podéis meterlas en el congelador y partirlas a trocitos y luego las ponéis en las ojeras o en las bolsas y os va a ayudar bastante Ahora mis amores, todo el gel que tengamos aquí, que fijaos, de una penca lo que sacamos muchísimo Lo vamos a meter en un recipiente Por cierto mis amores, si la penca es muy grande, o sea me refiero a la hoja del aloe vera Pues con una, como en mi caso, vamos a tener bastante Si veis que la vuestra es pequeñita, pues nada, utilizáis dos y listo Y bueno mis amores, para que podamos mezclarlo todo bien, vamos a batir la sábila Y una vez esté listo nuestra aloe vera, que por cierto es normal la espumita que sale al batirlo Vamos a agregar una cucharada pequeña de glicerina líquida, mirad como es Y tres cucharadas grandes de aceite de almendras Y vamos a darle vueltas durante unos segundos para que se mezclen muy bien los ingredientes Y así de fácil mis amores, ya tenemos listo nuestro remedio para hacer crecer el cabello Aportarle fortaleza e hidratación profunda y dejarlo súper bonito Bueno mis amores, pues ya estoy por aquí Y lo primero que vamos a hacer es aplicar toda la mezcla por todo el cabello Sin miedo a aplicarla bien, con mucho cuidado Os aconsejo que pongáis una toalla sucia en el suelo O algo para que no se caiga Y la apliquéis muy bien por todo el cabello Desde la raíz hasta las puntas Y mientras podéis ir masajeando con mucho Además, aparte de hacer crecer el cabello, hidratarlo en profundidad y todo Es súper buena para los que tenéis caspa y las que tenéis caspa Por ejemplo en momentos de estrés Pues como el momento que estamos viviendo Así que este remedio también nos va a ayudar muchísimo con la caspa Bueno mis amores, una vez hayamos terminado de empapar muy bien todo nuestro cabello Con esta maravillosa receta Vamos a estar masajeando ¿Qué pasa mi amor? Vamos a estar masajeando muy bien por todo el cuero cabelludo ¿Qué mi vida? ¿Qué? Ya voy cariño Durante uno a dos minutos Como siempre os digo con muchísima suavidad Y ya está Y una vez hayamos terminado mis amores Vamos a estar masajeando nuestro cabello como siempre hago Con movimientos circulares Por todo el cuero cabelludo Durante uno a dos minutitos Recogemos nuestro cabello Y vamos a dejar actuarla durante una a dos horas Si queréis podéis dejarla más tiempo A mi sabéis que me encanta dejarla mucho tiempo Pero si no que sepáis que con una hora es suficiente Yo la voy a dejar durante una hora completa Después voy a lavar mi cabello como siempre hago Con mi champú, el que queráis El que más os guste Y visto mis amores Después os enseño como se me queda mi cabello de forma natural Tal cual, así con la mascarilla como siempre hago Y bueno mis amores Como habéis visto es súper fácil de hacer esta receta En serio se va a quedar un cabello espectacular Ya me lo diréis, me encanta Es una de mis favoritas En serio es muy buena Tiene muchos beneficios como os he dicho Y en serio así quedó mi cabello al natural Como sabéis yo siempre os muestro mi cabello al natural Porque quiero que veáis como realmente lo deja Una vez que lo secamos Estoy encantada En serio vais a notar en pocos días Como vuestro cabello Bueno va a tener un brillo excepcional Va a estar mucho más suave Va a estar más fuerte Va a ir creciendo más rápido Con la caspa ayuda muchísimo Como os he dicho es una maravilla Así que lo recomiendo 100% Y bueno mis amores Antes de despedirme Me voy a mandar saludos muy fuertes para Adilene Mazariegos A Sahara Elena A Elizabeth Choil Saray Sánchez Y a Paula Eliana Fajardo Un beso muy grande Preciosas y preciosísimos míos Nos vemos en el próximo día Os deseo lo mejor Y que paséis un feliz y preciosísimo día Mua Mua Mua